¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez. Bienvenidos a U News y ya es diciembre. El último mes del año y por ende los últimos U News del año. Así que aprendan a valorarnos, fan, aprendan a valorarnos. Este fin de semana pasó de todo. Puñetes en eventos de fiestas de Quito, puñetes entre Jaime Iván Caviedes y Armando Paredes. Sí, ya sé, hasta acá los escucho diciendo quién. Y bueno, hablamos de dos exfutbolistas muy talentosos que nunca dieron todo su potencial y fueron más noticia por sus decisiones extradeportivas. En todo caso, estas dos casi glorias, casi olvidados, fueron parte de los llamados Quiños del Año. Un evento que para nada copia la vela del año de Ibai Llanos. Pero tampoco tiene mucha vergüenza. Nada como iniciar el mes de diciembre con puñetiza, como el buen decálogo de las fiestas de Quito indican. Incluso Luis Eduardo Vivanco participó en una pelea que más parecía After Party en ese A. Pero bueno, en todo caso, eso fue solo el inicio del mes de diciembre que en dos días ya nos tiene con sorpresas. Es más, llamemos a Dana Bustamante que nos trae información. Hola, Dana. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hermoso tenerte de vuelta, Dana. ¿Cómo anda la vida? Ay, con ganas de estar bailando tecno-cumbia en la asamblea. ¿Cómo? No te enteraste. Ayer la asamblea se viralizó por este curioso video. Ok, necesito contexto. Bueno, se sabe que era un agasajo a los artesanos. Ojo, no era un evento organizado por la asamblea, sino que había sido organizado por Hernán Zapata, asambleísta de ADN, quien pidió una de las salas para el evento. Enseguida llovieron críticas hacia la solemnidad del Palacio Legislativo. A ver, no sé, a mí me parece un insulto a la solemnidad legislativa que anden aprobando leyes de lactancia materna sin tomar en cuenta a las madres de familia. Por ejemplo. Bueno, ¿acaso lo están bailando? Claro, y al menos son profesionales y no son bailarines como los que bailan al son del ofrecimiento, dejando el partido en el que nacieron. Pero bueno. Bueno, la crítica fue tenaz. Y Hernán Zapata tuvo que salir a disculparse. Vuelvo a indicar, no soy nadie para juzgar este género musical. Lo que sí conozco es que millones de ecuatorianos sí han disfrutado tal vez de este tipo de eventos. Posiblemente no era el momento o el espacio. Pero a la final la Asamblea Nacional se supone que es la casa del pueblo. Dana, a mí me parece acá que hay un poquito de desprecio por lo popular. Pero en todo caso, gracias por ese informe, Dana. Gracias a ti, Vale. Nos vemos pronto. Bueno, a ver, producción me dice que por acá anda la Colo. Ariana Suárez está aquí, así que ya la saludamos, por favor. Hello, hello, mis caritas de Navidad. Ari, ¿qué ha estado pasando el día de hoy? Bueno, la violencia sigue siendo parte de nuestras vidas. Se cumplen cinco días del secuestro a una candidata a la Asamblea en Santo Domingo y hallaron dos cuerpos descuartizados en la vía a Aloak. A eso vamos a agregarle cositas graciosas. ¿Se acuerdan de las 2.000 hectáreas que anunció Daniel Novo hace unas semanas? ¿De acuerdo? Bueno, a olvidarse. El comandante general de la policía, Víctor Zárate, dice que han confirmado que no hay tales hectáreas. Bueno, entiendo que fue de un satélite abierto y esa información lo estaban manipulando o lo estaban no manipulando, perdón, lo estaban verificando a Fuerza Armada a través de las coordenadas. Y ellos identificaron que no había las 2.000 hectáreas. Como tal, se manifestó que no encontraron 7 hectáreas por un lado y esa pregunta solicitó. Ay, Diosito Santo, Colo. A este paso vamos a llegar a Navidad sin saber qué es verdad y qué es mentira. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la crisis energética nos ha hecho olvidar de que vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo. Y es más, hay que hasta políticos que estuvieron a cargo con resultados menos que positivos salgan a dar clases de qué hacer. Por supuesto que sí. Absolutamente sí advertimos de la crisis. En el último mes firmamos 7 u 8 contratos de concesión en energía eólica, fotovoltaica, otras hidros. Y, bueno, lastimosamente inició el gobierno de Novoa. Y por prejuicios políticos típicos, esas mezquindades de, ah, no, contratos de última hora, paren todo. Lo pararon. Y, bueno, aquí están las consecuencias. Ay, Coli, yo que pensaba que el Tuxteno era el metal más duro del mundo. Pero al parecer el rostro de Guillermo Lazo es aún más duro. Gracias, Coli, por ese punto. Gracias a ti, Vale. Bye, bye. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando con sus likes, sus comentarios y compartan este noticiero. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no lo hacen se van a quedar calvos. Un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles.